Oh oh ay oih oh oh ayyyyyy ¡Criado! ¡Criado, Polio! ¡Criado, Polio! ¡Criado, Polio, Polio! ¡Criado, Polio, Polio! ¡Z en el agroecuador! ¡Otodio, Polio! ¡Groado, Polio! ¡Apijo en Norberga, no todo unезado ya no vito! ¡Apijo en fan de Blum! ¡Ey! ¡Zenémos en tormento! ¡Ey! ¡Mas un cálido! ¡Ey! ¡icos aún lleven en torno! b ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!